A raíz de la crisis política que ha surgido en Guatemala en los últimos días, la comunidad de guatemaltecos que vivimos en el extranjero nos hemos organizado para hacer una petición pública, para tratar de canalizar un poco nuestros sentimientos, nuestros descontentos con el sistema político actual y poder hacer llegar un mensaje al gobierno que canalice todo este tema. Por eso es que nos encontramos hoy en día en la Embajada de Guatemala en el Reino Unido para hacer una entrega de la petición formal que firmaron 515 personas y que se puedan transmitir nuestras demandas al gobierno de Guatemala. Señor embajador, de parte de la comunidad de guatemaltecos en el exterior, la voy a dar a esta petición, le pedimos un favor que canalice el gobierno y nuestras peticiones sean escuchadas. Es un gran gusto recibirlos en la Embajada de Guatemala, en su casa, y de inmediato van a hacer todas las peticiones al presidente de la República. En la carta exigimos a las distintas autoridades que el proceso de investigación siga su curso hasta las últimas consecuencias, y que se procese a los distintos implicados en los casos de corrupción. Pero al mismo tiempo sabemos que este es solo el inicio de un cambio para el sistema político, por lo que hacemos también un llamado a la población a que se involucre y se mantenga atenta para poder exigir nuestros derechos constantemente. Gracias por ver el video.